Tengo problemas con mi salud que jamás imaginé que tenían que ver con esto. Desde dolores de cabeza, migrañas fuertísimas, altibajos en mis estados de ánimo. Tuve problemas ya más grandes con un agotamiento crónico terrible, colitis, gastritis, al punto que era... me imposibilitaba trabajar y desarrollarme bien. Gloria Calderón es una de los 60 mil costarricenses que fueron diagnosticados con la enfermedad celíaca. Personas intolerantes al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, la avena y el centeno. Actualmente ella compra productos en el extranjero que no tienen gluten, pero la mayoría de personas deben lidiar con la desinformación. La ley para la atención de la enfermedad celíaca fue vetada días atrás por la presidenta de la República. La misma pretendía mayor divulgación de la enfermedad, capacitar a funcionarios de la caja costarricense de seguro social, hacer exámenes médicos, que el Ministerio de Salud revisara e informara de los productos que contienen gluten y hacer una publicación dos veces por año de los artículos. Sin embargo, el gobierno vetó la ley argumentando que genera confusión en cuanto al registro de productos y se ordena disponer de laboratorios para verificar los artículos, pero no se asignaron los recursos. Además consideran que el etiquetado debe cambiar solo a los alimentos libres de gluten. Pese a esto, las personas enfermas no pierden las esperanzas. Nosotros seguimos tocando puertas, no queremos que la ley desmaye, otra vez vamos a entrar ahí, otra vez dimos las posiciones por las cuales queremos esa información, queremos no solo para los costarricenses sino para los extranjeros, nos decimos un país ecoturístico y nos decimos un país en donde hay medicina turística también y qué pasa con esos turistas que no tienen una información severa a la hora de venir de su país de origen que tal vez sí la tienen. El gluten afecta tanto a las personas que padecen la enfermedad que en sus viviendas la comida y los utensilios son aparte. La ley fue impulsada en la Asamblea Legislativa por la diputada Gloria Bejarano, quien asegura que no la hizo, solo por su hija como dicen algunos. Ella llevará nuevamente la ley a la corriente legislativa. Yo quiero saber cuando yo consumo un alimento y si lo que dice en la etiqueta es realmente lo que contiene el alimento. Creo que es un derecho de los costarricenses. Pero bueno, ellos alegan que no tienen recursos y que en esto se podría solventar con laboratorios externos. Está bien, no tenemos ningún problema, pero que esto no signifique que no haya una aplicación de la ley. Nosotros lo que queremos es que haya una mayor divulgación, un diagnóstico temprano, una atención a la enfermedad celíaca. En los últimos días los pacientes tuvieron un encuentro con las autoridades de gobierno para plantearles nuevamente la necesidad de tener una ley, como las aprobadas en Argentina, Uruguay, España e Italia, donde prestaron atención a la enfermedad celíaca. Hacer crecer, fermentar.